Levantate, habla y parate. Mira a ver si tú eres un tigre, que tú eres feliz. Tú todos los días tienes que crear contenido. De que creando contenido. De que todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. De que inscríbanse, que ellos, que diablo, y ganen esos 100 dólares. De que suscríbete dando like para que te ganes 100 dólares. Ese es el flow tuyo, de que todos los días. Va a seguir. Va a seguir. Dije que tú no eres Hebrea Fran. Pero eso, eso es literal. Que tú sabes que tú no eres Hebrea Fran. Yo no voy a abundar en eso. Yo te lo voy a dejar a ti mismo a tu conciencia. De que no, yo no soy Hebrea Fran. De que el lápiz no me aguanta una entrevista. Pero cuando usted se va a sentar con yo. Usted está loco con pinche. Cuando yo me voy a sentar con una rana como tú. Que tú me entreviste a mí. Dime. Pues tú sabes que yo lo que tiro pilas de páginas para la izquierda. Santiago, que yo lo que soy un cerebro. Que parte de lo que tú implementas dentro de lo que tú haces. Tú sabes que tú lo aprendiste conmigo. De los trucos que yo te daba. Que yo te decía. De cómo es que se opera en el sistema. ¿Me entiendes? Tú sabes que en el mundo lo que hay es pila de gente que están durmiendo. Y están roncando. ¿Me sigues? No vengas de que con esa teoría de que pandemia. Porque tú sabes que quién eres tú, compadre. Y si tú oye. Todo lo que tú sabes yo te lo enseñé. Yo te enseñé todo lo que tú sabes. Ahora yo no te enseñé todo lo que yo sé. Por eso tú siempre vives sufrido y vives dolido conmigo. Porque ellos hay sacos de artista que están matando según tú. ¿Por qué tú siempre habías frustrado conmigo? En este mismo país hay pila de artistas. ¿Por qué tú habías frustrado conmigo? ¿Tú sabes por qué tú habías frustrado conmigo? Porque tú sabes que yo soy un maestro de pinga. Que yo fui tu maestro. Y he sido el maestro de pila de esos tígeres. Un maestro de pinga. Eso es lo que yo soy. Un maestro. Un tíger veterano. Un tíger sabio. Yo me la sé. Yo sé vivir aquí. Ustedes pueden venir con su película de que de rico. Y ustedes saben la realidad. Porque tú te la sabes bien. Tú sabes lo que hay. No venga de que que. De que que ustedes. De que que ustedes sí. De que que ustedes. Yo cuento. De que ustedes lo que siempre van a ser unos niñitos. Ahora. Que esta gente te compre en tu película. Felicidades viejito. Ahora. Esta gente te están comprando tu película. Pero ellos. Recuerda que tú tienes otro cuadrón. Que somos nosotros. De gente que conocemos. Y sabemos que lo que hay en el movimiento. Que tú no nos puedes venir con esa. Que no te la vamos a comprar. Porque que no. No hay forma. Y la gente puede pensar lo que sea. Hay mucha gente. Dice que se quedaron. Yo veo tígeres repitiendo. Dice que se quedaron. Que ellos. ¿Cuántos? ¿Ellos qué? Es verdad. Nos quedamos tú. Cogiendo una onza. Tú. En un carro apretado. Un carro público. Tú me estás diciendo. Dice que yo me quedé. Tú. En un motoconcho. ¿Eh? Dime. Tú. ¿Verdad que me estás diciendo? Que yo me quedé. Porque cuando a un tigre como yo le dicen. Que se quedó. Tienen que estar en media población. Ofendía. Cuando a un tigre como yo. Lo criticaban. Dice que por tener un canry. La mitad. Todo el que está a pie. Tiene que ofenderse. Deduce de ahí. Pero son tontos. Aplaudidores de chiste. Porque son tigres. Que no se montan en su realidad. Para ver como el otro es. Porque en el momento. Que tú me dices a mí. Va a seguir en lápiz. Dice que con un canry. Todo el que está a pie. Tiene que estar a quillado. Y todo el que tiene un motor. Tiene que estar a quillado. Desde que alguien emite una sentencia así. Yo no lo consigo. Dice que yo estoy a pie. Y dicen por ahí. Dice que tal. El fulano. Con ese carro va a seguir. Ya ese tigre enemigo mío. Pues yo estoy a pie. Entonces si ese pati es una mierda. Que tiene un carro. Entonces yo. Yo no tengo ni que juntarme contigo. Para yo saber lo que tú piensas de mí. Si hay inteligencia. Pero como no hay inteligencia. Le funciona. Ese sistema. Yo veo saco de tigres. Que me escriben a mí. Dice que te quedaste. Que sé yo cuánto. Que sé yo qué. Y vaina. Tigres con psicote. Tigres abatidos. Dice que diciéndome a mí. Dice que escribiendo. Me vaina a mí. Porque no entienden. Que son fanáticos confundidos. En el momento. Que usted va a mi Instagram. Dice que escribime. Tú tienes que saber. Que tú tienes que seguirme. Para escribirme. Si tú no me sigues. Tú no me puedes escribir. Si no me sigues. No me puedes escribir. Entonces. En el momento. Que tú me sigues. Para hablar una vacuencia. Tú tienes que saber. Que tú lo que eres un fanático. Ahora. Que tu inteligencia. No te permita. Verlo de ese punto de vista. Son problemas tuyos. Pero en el preciso momento. Que usted va a dedicar. A mi Instagram. Al mío. Que usted tiene que darme follow. Para escribirme un disparate. Usted lo que está haciendo. Es un homenaje. A mi persona. Y un insulto. Para la suya. Porque usted está. Usted es tan idiota. Que lo que no le gusta. Lo que a usted no le gusta. Usted lo está buscando.